hermanos hermanos en Cristo por favor vamos a buscar el capítulo once del libro de romanos de la carta de romanos capítulo once acompáñenme allí y buscamos en ese romanos once el versículo veintidós versículo veintidós donde dice mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad o de otra manera tú también serás cortado así inicia así escribe el apóstol Pablo a judíos cristianos que están este a los que está dirigida la carta pero llama la atención como él dice mira la bondad y la severidad de Dios Dios primero es bondadoso luego ese verbo pero lo que lo marca él es su bondad a Dios también lo marca algo que se llama disciplina y tiene que serlo porque un padre que ama disciplina ayer estuvimos analizando el capítulo veinticuatro en el capítulo veinticuatro vimos como por culpa de nuestro corazón endurecido por culpa de nuestro corazón no arrepentido por culpa de elevar juicios más allá de lo que Dios mismo ha hecho y establecido por culpa de poner límites donde no deberían existir y y y y y hacer cosas que que las heran y dañan el cuerpo de Cristo hacemos daño nos hacemos daño y hacemos daño aquellos que que están aquí hoy en el capítulo veinticinco nos muestra precisamente eso un Dios que que es bondadoso pero también un Dios que tiene bien marcada la disciplina el orden pero sobre todo bien marcado cuando él debe castigar tomar las riendas en sus manos de verdad dice el capítulo veinticinco del uno al tres si hubiere pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces que lo juzgaren esto lo absorberán al justo y condenarán al culpable y si el delincuente mereciera ser azotado entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según el delito según el número de azotes se podrá dar cuarenta azotes no más no sea que se le hiriere con muchos azotes más que estos se sienta su hermano envelecido delante de tus ojos y eso es algo interesante porque aquí podemos aprender algo algo con esos tres versículos tenemos para durar toda toda la media hora todas las 15 minutos aquí pero todo el estudio pero algo interesante dice si hubiera pleito entre vosotros y alguno que hubiera tribunal para que los jueces lo juzgaren esto lo absorberán al justo y condenar al culpable pero dicen el dos si es culpable como en el juicio y aprendemos lo siguiente no aprendemos que el castigo o el juicio debe llegar castigo debe llegar inmediatamente después que se hace la ofensa si el delincuente mereciera ser azotado entonces el juez le hará echar en tierra ahí mismo a veces nosotros somos los que damos larga a ciertas cosas digamos larga ahí pero dice ahí mismo entonces le echará en tierra y le hará azotar en su presencia dos cosas la primera el juez verifica el castigo la segunda el juez verifica que el que está ejecutando el castigo lo haga conforme a como se está establecido y no se envedecido interesante dice dice aquí en el mismo en el dos dice este según su delito será el número de azote la biblia nos dice al que se le da más más se le demandará se le da poco poco se le demandará pero el castigo a ser de acuerdo a lo que dios ha demandado de nosotros dice 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 esto que el castigo el grado del castigo debe debe reflejar la severidad de la ofensa si la ofensa es grande fuerte el castigo es fuerte entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad acuérdate de la bondad y la severidad de dios nosotros no servimos precisamente no servimos a a alguien pequeño nosotros servimos al dios eterno nosotros somos siervos del creador de todo este universo del universo no de la tierra del universo donde incluye la tierra y todo lo demás a él es el que servimos pero también a él es al que ofendemos al que escribió esto al que estableció esta ley dice también en lo siguiente no se podrá dar cuarenta azotes no más no no sea que si lo hirieran con muchos más azotes que esto se sienta su hermano envelecido delante y dice esto a veces a nuestros hijos estamos en la mesa y se cayó un vaso y pegan cuatro gritos y arman un escándalo porque alguien pasó la mano y por equivocación se cayó un vasito pero se dice una mentira se hace un engaño y y ahí sí dice la biblia dice la biblia que la ofensa y y y la y la aplicación del castigo conforme la ofrenda manifiesta precisamente o deseo o muestra precisamente este que nosotros no debemos excedernos más allá a veces con un regaño a veces con un hoy no ves televisión a veces con un siéntate y y haz esto a veces más que suficiente que agarrar una correa y darle veinte mil corredazos y marcar al que hace acuérdate de la bondad y la severidad de Dios si Dios no castigara conforme a nuestros propios nuestros propios parámetros como serían los castigos que nosotros tuviéramos de acuerdo a nuestros propios parámetros principio como castigamos a nuestros hijos nuestras esposas nuestras familias utilizó la palabra castigar porque aquí pero si nosotros tomáramos la disciplina real y y y permitiéramos en un momento que bueno Dios castígame como yo castigo castígame como o corrígeme como yo corrijo pero no se escucha ahí como que cómo sería cómo sería eso en en nuestras vidas y cómo sería eso en cómo sería ese Dios mira Dios no es un Dios precisamente de a él le duele porque nuestro padre a él le duele castigar tiene que hacerlo pero le duele tiene que hacerlo porque si no si no lo hace no manifestaría lo que él realmente es entonces es importante entender verificar que la 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 ofensa cuando se hace debe ser tratada de inmediato conforme a los principios en este caso la ley pero conforme a los principios que la biblia nos enseña y eso no solamente se implica para nuestra familia para toda la iglesia si hay algo que yo aprendí en la iglesia de Cristo San Cristóbal es que todo todo se hace conforme a la palabra de Dios todo no se toma una decisión fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña todo el amor el servir el entregar el disciplinar el ordenar todo todo es impresionante antes de 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 tomar oye mire lo que dice la Biblia ya vamos a analizarlo y esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy ahora mire lo que dice aquí en en el cuatro es uno de los pasajes bíblicos que también se nombran por allá en primera corintios y de sanoniscense no podrás bozar al buen cuando es que trillare es algo lógico y lo aplican precisamente para para el sostenimiento de los predicadores los evangelistas y todo lo que tenga que ver en el ámbito económico cuando Pablo lo cita en 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 esos pasajes de la Biblia no pondrás bozar al güey pondrás bozar pero sí Pablo lo está aplicando y la Biblia nos está diciendo acerca de el 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 uso o el servicio económico hacia este el predicador o el evangelista pero si vamos más allá y y decimos oye no no pongas que 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 no seas tropiezo oye hay alguien trabajando hay alguien desarrollando una obra hay alguien allí al frente luchando oye no le pongas bozar déjalo déjalo que eso que le está haciendo sea su alimento para él crecimiento desarrollo deja que are la tierra deja que realmente necesita fuerzas para seguir arando para seguir llevando para que venga la siembra para que luego venga la cosecha no pongas bozar al buey pero ojo la Biblia habla claro la Biblia habla claro no pongas bozar al buey que trilla porque algunos algunos me dice como que oye este merece un bozar no pongas bozar al buey que trilla si yo veo que un hermano está trabajando que un hermano está sirviendo que un hermano está logrando objetivos que un hermano está bendiciendo el cuerpo de Cristo porque yo lo voy a tropezar al contrario me uno a él colaboro con él no le pongo gozar al 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 buey que está trillando que está trabajando que sirvo que sirvo dicen el cinco cuando los hermanos que habiten juntos cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con él y y hará con ella parentesco el primogénito que de ella diera luz sucederá en en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este sea borrado de Israel si el hombre no quiere tomar su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre a Israel a su hermano no quieren parentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir que hablarán con él y él se levantará y y dijera no quiero tomarla se sacará entonces su cuñada delante de los ancianos le quitará el calzado le escupirá el rostro y hablará y dirá así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le hará este nombre en Israel la casa y la casa del descalzado la casa del descalzado esta es una ley que se denomina la ley del del liberato le vire significa cuñado le vire gracias a este principio gracias a a esto que está aquí escrito hoy tenemos a Jesús gracias a este principio gracias a que Dios planificó esto desde el principio para poder traer a su hijo al mundo porque porque si no es por este principio tamar no hace hasta lo imposible para poder tener el hijo de que el hijo menor de judá si no es por este principio un pariente cercano de ru no la pudiese redimir si no es por este principio que estamos leyendo en este momento si no es porque la biblia nosotros nos dice mire este existe esto y lo podemos hacer cómo podemos resolver esta situación mire la ley dice esto bien vamos a hacerlo yo quiero redimir y la historia más hermosa la historia más linda de la biblia está ahí en ru cuando esa mujer sirve a su nuera se entrega a su nuera se hace parte de ella y y y y esa es la mejor manifestación de una iglesia redimida yo siempre que leo ru siempre que leo leo ese pasaje de la biblia recuerdo que Cristo redimió a su iglesia porque porque vino Jesús tomó tomó se cargó y dijo yo la redimo yo yo la redimo porque Dios estableció este parámetro y y vino Tamar y dijo mire no me has querido ahora a tu viejo menor y eso me corresponde por ley y si no lo hace así simple y llanamente hoy Jesús no estuviera en nuestro andar pero Dios estableció esto para que nuestra mente dijera wow wow sí por eso repito acuérdense de la bondad pero también de la severidad de Dios porque nosotros no vemos a Dios pero Dios estableció parámetros en su en su iglesia y en su palabra para nosotros decir wow Dios es grande Dios es justo y mira lo que dice aquí este dice en el 10 en el 11 dice si alguno riñere contra el otro y se acercare a la mujer y se acercare a la mujer de uno para librar a su marido de la mano del que le diera y alargando la mano aciere de la parte vergonzosa le cortarás inmediatamente la mano no la perdonarás es lo que dicen no sé no sé porque no tengo esa costumbre pero hoy en día es tan tan con con el uso del teléfono de la de las redes sociales y todo lo demás es tan normal ver ver fotos impúdicas ver ver personas que se toman fotos allí que con ropa que 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 no debería y si nosotros cumpliéramos esta ley hoy en día cuántas mujeres cuántos hombres estuvieran mancos porque Dios Dios no 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 estaca no 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 ataca precisamente este a la mujer ataca la 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 pureza ataca lo que realmente mira cuando nosotros veamos y escuchemos la palabra mujer recuerde que la iglesia es la esposa es la novia de Cristo va a ser la esposa de él Cristo presenta la iglesia como una dama y a nosotros como los caballeros que honramos esa dama llamada iglesia Cristo ama a su iglesia pero tuvo que dejárnosla por un momento para ir a la eternidad preparar un lugar para nosotros venir invitarnos a un banquete que tiene preparado una fiesta para celebrar con nosotros el banquete de su esposa que nos entregó a nosotros entonces la pureza la santidad el pudor en una dama el pudor en un caballero cómo cómo tratamos nosotros a nuestras hermanas en Cristo cómo tratamos a nuestras amigas vecinas cómo la tratamos cómo cómo alargamos nuestra mano para servir la alargamos para servir la Biblia nos dice algo la Biblia nos dicen romanos o saludan todas las iglesias de Cristo pero también dice saludados los unos a los otros con hombres de Dios y a las hermosos con los otros con los que nos han dicho que nos dice Dios al que yo bese a la dama que yo bese debe sentir que un varón de Dios la besó con santidad mi esposa aunque es un acto sexual aunque establecido por Dios debe sentir que es con santidad todo lo que se entrega porque es eso porque Dios estableció y dice oye ya va porque fue por error sí pero Dios es Dios bondadoso pero Dios es un Dios severo Dios es un Dios severo y es el mismo Dios que nos está hablando hoy no es un Dios ah ese era el Dios del Antiguo Testamento ah sí eso pasó allá es el mismo Dios de hoy este mismo Dios es el que hoy nos está diciendo sé puro tenga pudor tengamos pudor para poder servir entregar para poder presentarnos delante de él porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos porque tenemos un predicador al frente que ay no el predicador me está viendo no nosotros lo hacemos porque Dios Dios es el que nos ve y Dios es el que nos manda Dios es el que nos dice y a él es el que servimos y a él es el que vamos a entregar cuentas a él no a más nadie y todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Dios entregando cuentas de nuestro pudor y más ahorita ante el imagínense esto esto y ninguna de estas personas tenía el Espíritu Santo dentro de de él morando ahora cuánto nosotros cuánto nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros cuánto más pudor debemos tener cuánto más porque entonces el castigo digámoslo así va a ser mucho más grande porque no sólo estamos este lacerando el cuerpo de Cristo nuestro cuerpo el templo de Cristo el cuerpo el Espíritu Santo sino que además el Espíritu Santo y Dios mismo está viendo nuestra impunidad imagínense esto dice aquí este no tendrás en tu en su bolsa pesa grande ni pesa chica tú tendrás en en casa este efa grande y efa pequeña pero pesa exacta y justa tendrás efa cabal justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da porque abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace este cualquiera que hace injusticia cualquiera que hace injusticia entonces es algo bien interesante es algo bien 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 interesante porque nos ayuda a nosotros a a tener conciencia de que necesitamos equilibrar y necesitamos ser justos en conciencia en acciones realmente y necesitamos velar porque lo que nosotros hagamos sea real y verito delante de Dios y finaliza con algo interesante que dice acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salía en Egipto y le pide extermina a Amalek lo piden dice dice Dios te da por para que borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo dice no lo olvides acuérdate acuérdate de lo que hizo Amalek era acuérdate de esto acuérdate para qué para tener nosotros memoria y claridad de que tenemos un Dios que es bondadoso y severo pero también un Dios que no perdona al que se mete con un hijo de él hay una película que se llama sonido sonido de libertad que dice los hijos de Dios no están a la venta nosotros los hijos de Dios bueno en la película están hablando de los niños y las niñas en tráfico menor pero los niños nosotros los hijos de Dios no estamos a la venta no nos pongamos para al mejor postor para que Satanás tenga el privilegio de comprar un hijo de Dios al contrario que nuestro valor sea lo suficientemente grande que no haya dinero que supere la sangre de Cristo para comprar un hijo de Dios vamos a orar amado Padre y Señor te doy muchísimas gracias por este día maravilloso Señor Padre perdona nuestros pecados nuestras ofensas Señor ayúdanos Dios a entender la bondad tuya Señor pero también a vivir Padre pensando no es temor Señor pero sí en la disciplina en la sabiduría que tú tienes Dios ayúdanos Señor a tener una vida Padre consagrada una vida entregada una vida de servicio Señor una vida Padre que pueda representar y presentar Santísimo Señor a un Dios lleno de gracia lleno de bondad y misericordia que haga crecer Santísimo Señor tu iglesia y que en vez de lacerar el cuerpo de Cristo Padre podamos tomar paños podamos tomar algodón y podamos curar Padre las heridas que ha tenido tu iglesia durante tanto tiempo Señor Padre danos sabiduría Señor danos entendimiento y ayúdanos Señor a mantenernos fiel a evitar Padre aquellas tentaciones aquellas cosas que Satanás está planificando en contra de tu iglesia Señor Padre danos hombres y mujeres de valor Señor que puedan crecer y que podamos Señor defender la iglesia la fe tu doctrina sobre todo Padre presentarte cuando tú vengas una iglesia santa pura sin mancha Señor que seamos dignos Padre por la sangre de Cristo de estar presentes en la boda que tu hijo tiene preparada para presentarse ante nosotros Señor santo puro limpio Señor pero también bondadoso poderoso y severo Señor Padre amado te honramos en el sagrado y divino nombre de Cristo Jesús Amén Dios le bendiga amados hermanos Amén